En primer lugar, hablé con el presidente del bloque, hablé con el presidente del Consejo Deliberante. A los dos les transmití, la verdad, la tristeza, obviamente el apoyo de parte del equipo de gobierno de la situación que se vivió el viernes en el Consejo Deliberante. Hemos hecho una manifestación pública a través de los medios en el día de hoy. Dejamos pasar uno o dos días para que se apaciguen un poco los ánimos. Como intendente tengo la obligación de convocar a todos a reflexionar sobre esto que pasó el viernes, insólito para la vida de Trenquelauken, para la vida democrática de Trenquelauken, convencido de que esta no es ninguna de las formas para resolver diferencias, para generar un debate de ideas. Por más apasionado que sea el debate, es inadmisible la agresión, el insulto, la prepotencia. Porque no genera nada positivo, ni siquiera resuelve el problema de fondo. Creo que es, obviamente, como te decía recién, función del intendente, apaciguar los ánimos. Como se dice habitualmente, no tirar leña al fuego. Creo que es un buen momento para que reflexionemos. Estoy de acuerdo que la gente se manifieste, pero tiene que hacerse dentro de lo que la sana convivencia de Trenquelauken ha manifestado a lo largo de su historia. No creo que esto sea bueno para la gente, para los concejales, que no pueden trabajar bajo presión. Y, en definitiva, creo que no le hace bien a nadie. Así que, bueno, hemos convocado nuevamente a seguir, volver a la línea histórica del diálogo, del consenso, aún en las diferencias, aún irreconciliables que pudiera haber. Creo que el camino es otro. Gracias.